¿Qué es lo que vamos a hacer para la recepción del 21 de septiembre? ¿Qué es lo que vamos a hacer para la recepción del 21 de septiembre? Y que tenemos mucha expectativa en cuanto a que es una propuesta desde lo artístico muy fuerte, con varios grupos musicales, no solo provinciales, sino también de trascendencia nacional. Y en el cual vamos a alargar inicialmente con un valor de la entrada de 90 pesos, popular, las primeras mil entradas. Y luego, de estas primeras mil entradas a 90 pesos, vamos a tener el valor del ticket a 120 pesos para disfrutar, como decíamos recién, de esta propuesta que va a comenzar el día 21 de septiembre, aproximadamente 3 y media, 4 de la tarde. ¿Hasta qué horario piensa que se puede estender? Vamos a permitir que cada uno de los grupos pueda tener su desarrollo completo del show, así que entendemos que el evento se va a extender hasta cerca de las 10 de la noche. Puede haber alguna sorpresita más. Por ahora estamos en condiciones de anunciar y adelantar que estos grupos van a formar parte de lo que es la programación oficial de esa jornada, de esa tarde-noche en el anfiteatro de Villa María. Como decía recién, con la fiesta, con Damián Cordo, a banda de turistas, con Vilma Palma, con Tacle Alto. Y al mismo tiempo, vamos a estar generando una serie de sorteos que tienen que ver también con lo que es la recepción del día de la primavera, el día 21 de septiembre. Las entradas se van a poder adquirir, tanto en el Ente Deporte y Turismo, como así también en Ecomúsica, San Martín 133, las entradas, como decía recién, anticipadas. El primer stock de mil promocional van a estar a 90 pesos y luego, cuando suponemos esa barrera, las entradas van a estar en un valor de 120 pesos. ¿Y Córdoba también? En Córdoba también se van a estar vendiendo, tanto en el Ente como en Ecomúsica, va a ser a partir del día lunes, van a estar a disposición. Y en Córdoba va a ser a partir de mitad de semana, a través de Disquerías Edén, allí en la Piatonal, en el centro de Córdoba, van a estar a disposición las entradas. Las entradas son de carácter general, por eso el precio único, como recién mencionábamos, de 90 pesos, lo cual consideramos que hoy para un baile, por ejemplo, una entrada oscila los 60, 70, en algunos casos un poquito menos a lo mejor. Por eso iniciamos esta propuesta con 90 pesos, que tenemos la posibilidad de disfrutar de 4 o 5 grupos, como decía recién inicialmente, a lo mejor hay una sorpresita más, pero esta es la propuesta para recibir la primavera en Villa María. Es el mismo día 21 de septiembre en el anfiteatro. ¿Van a levantar la platea VIP? Sí, si no se va a montar el sector de platea VIP, va a quedar liberado, muy similar a cuando llevamos adelante lo que es la noche del cuarteto en el Festival de Peñas, una propuesta de esas características, por eso también la entrada es única y es general, para que cada uno pueda disponerse en el anfiteatro como lo entienda de la mejor manera o de la manera más cómoda. ¡Gracias!